Amigos, les cuento que este mes de enero es el mes de Transitions, que ahora vamos a ver de qué se trata y qué mejor que convocar a nuestro amigo, a Héctor, nuestro óptico contactólogo con más de 25 años de experiencia. Ustedes ya saben, la óptica o voz, la óptica brazo oriental. Bienvenido Héctor, feliz año. Feliz año Julio, ¿cómo estás? Feliz 2024. Muchas gracias, igualmente para ti. Contanos Transitions, ¿qué es eso? Transitions, bien, es un producto que nosotros lo recomendamos mucho, mucho. Transitions es, bueno, el clásico lente fotocromático que venía desde los años 60. Entonces, hoy en día Transitions ha creado unas lentes fotosensibles muy activas, muy nuevas, que hacen que la actividad que tiene ese lente sea muy rápido, a la vez más oscura y más clara, y no quede el residual que pasaba antes, que se iba al fotocromático y uno parecía que estuviera... Que tenías un rato, claro. Ah, bien. Y entonces ahora, bueno, estamos en este mes de enero, para los televidentes de día a día, traemos este producto a un 20% de descuento, y es un producto para toda edad, ¿sí? ¿Y por qué es importante usar un lente fotocromático y no estar cambiando de lente, por ejemplo? Muy buena la pregunta. En eso, siempre nosotros, en los colegas y los profesionales de la visión, decimos siempre que un lente fotocromático es un lente completo. ¿En qué sentido? En el sentido que vos ya tenés un lentecito para el sol, para lo que es el UV, para lo que es la protección de a veces fotofobia, que se le llama. Claro. Somos muy sensibles al sol, entonces tenemos un regulador del sol, y hoy en día, bueno, los daños que hace el sol, el filtro de la violeta, la posición continua al UV, entonces eso continuamente estamos frente a los rayos UV y es la protección que un lente tiene a nivel completo, ¿no? Es muy, muy completo, ¿sí? Por eso, es más, se puede dar en diferentes versiones, bifocales, multifocales, monofocales, para lo que es niño también se usa muchísimo, se recomienda muchísimo lo de niño. Bien, y la capacidad esa de transición no se pierde, no se desgasta con el tiempo, ¿no? O sea, el lente es fotocromático y así te va a hacer hasta el último día, no es que se acelera más, se acelera menos con el uso, digamos. No, no, no. No con el uso, sino con el paso de los años. No, no, tiene cuatro años de garantía. Ah, perfecto. Cuatro años, o sea, le podés cambiar a los dos años la receta perfectamente y tu lente sigue impecable, ¿sí? Perfecto. También puede añadirse los tratamientos de antirreflejante, también se puede adaptar también a este tipo de procesos, ¿sí? Y entonces queda un lente estético, un lente completo, es muy bueno. También los diferentes tipos de cristales que son alto índice, que son finitos, también se pueden hacer, se pueden hacer orgánicos, envolventes, semienvolventes. O sea, es versátil. Es un producto versátil. Claro, como forma del cristal a cualquier forma se le puede aplicar. Totalmente. Y a su vez de la graduación o del grosor o lo que fuera, también a cualquiera. También, eso es lo bueno, porque a veces decís, bueno, en un lente de contacto, bueno, hacemos tal cosa así, pero le tienes que poner el lente de sol arriba o algo, o estéticamente no queda bien. Claro. Entonces, tiene la ventaja de crear un lente oscuro y a la vez disimular también ese efecto que tiene el cristal. En eso es excelente, muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Acá atrás hay un activador. A ver, contame cuál sería el activador. Ok, el activador es este que emite la luz UV, como si tuviéramos al sol. Bien, este es un cristal bien clarito, bien claro. Y ahora lo vamos a poner, sí, es segundos, ¿sí? Sí. Bien, se hace activando, como verás. Ah, mira, claro. Sí, entonces la rapidez que tiene ese tratamiento para poder activarse o poder complementar, es casi inmediato, ¿no? Pero, absolutamente inmediato. Mirá, qué genial. Estaba pensando cuando manejas, que qué importante es eso. Bien. Viste, a veces te pasa que vas manejando y entras a un estacionamiento que está oscuro, o al revés, salís y quedás deslumbrado. Bien, ahí tenemos un tema. A ver. Sí, porque, ¿qué pasa? Vos tenés el parabrisas, que el parabrisas hace que tengas bloqueo UV. Sí. Y esto se activa con UV. Ah. Ahí está. Entonces, qué bien. Pero ahí tenemos un producto para eso. Se llama driver. Ese driver, que es para manejar, es un fotocromático y a la vez es polarizado. Ambos a la vez. Ah, qué bueno. Entonces tenés, sí, ese tiene la ventaja que se activa dentro del auto. Ah, qué bueno. Ah, no, no. Es brutal. Es brutal. No hay lo que no existe, como decía antes. Exacto. Después tenés el extractive, que es este que está acá. El extractive es una versión para personas, ya digo, con más sensibilidad a la luz, aquellas operadas de la vista, por ejemplo. Sí. Entonces genera como un tema de brillos, la operación, o a veces tiene sensibilidad a la luz, y queda con sensibilidad a la luz, entonces le hacemos un tratamiento, o le pedimos el tratamiento extractive, se llama así. Perfecto. Héctor, antes de despedirnos, la verdad es increíble, porque no pasaron ni 30 segundos que se oscureció el lente. Contanos de vuelta, es el mes de Transition, entonces. El mes de Transition. ¿En qué consiste la promoción, digamos? Bien, con cada producto que tenga el proceso Transition, sea monofocal, o sea, cualquier producto, tiene su 20% de descuentos para todos los productos Transition. Buenísimo, buenísimo. ¿Y dónde los encontramos? Optica Ovo, ¿dónde queda? Luis Alberto Herrera, 3842, esquina San Martín. Estamos de lunes a viernes, de 9 a 19, o los sábados de 9 a 13 horas. Perfecto. Y el teléfono, porque hay un WhatsApp también, ¿no? Sí, 091-984-184. 984-184. Más fácil, imposible. La verdad que está buenísimo. Y aparte está buenísimo, qué lindos son estos de acá, que se puede adaptar a todo tipo de lente. Todo tipo de lente, es más, hay tres tipos de colores. Verde, verde grafito, que se le llama, que es un verde... Ah, claro, además distinto color de que se te pone, digamos. Exacto. Si vos tenés un lente oscuro, lo llevamos a un lente gris, vamos a decir, después un lente dorado, pues perfectamente puede ser un lente marroncito, queda precioso, y después grafito también puede ser en tonos medios. Ah, qué bueno, qué bueno eso. Mira, no sabía que había distinto, porque antes solo era como un tono grafito. Acá tenés los tres. Ah, qué bien. Ah, qué lindo es este también de acá. Exacto, y se activan los tres. Claro, rapidísimamente se activa, digo, ¿no? Está bárbaro eso. Eso. Porque tiene que ver aparte con la estética de uno mismo, que le gustan lentes de sol de una forma o de otra. Es que parece algo simple, pero es algo complejo, y tenemos que ver todos los detalles para que quede el complemento muy bien y lo estético muy bien. Más que nada, también es eso. Es todo. Y hay que cuidarse la vista, no hay caso. La salud visual es absolutamente importante. Totalmente, totalmente. No hay plan B, digamos. Es decir, la vista, no hay trasplante de olor. Claro, entonces más vale cuidarse, y cuesta poco cuidarse, así que hay que hacerlo. Y cuesta menos este mes, donde tenemos 20% de descuento. Es un 20%, es muy aprovechable, lo le decimos al público de BTV, que los esperamos, que es un gran producto, y aprovechenlo, que no se van a arrepentir. Perfecto. Héctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Hasta la próxima. Saludos. Y lo mismo para ti, feliz 2024, que nos acompañes todo el año. Saludos a los amigos de BTV, feliz 2024.